A continuación damos lectura a la nota informativa número 087-2022 de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el lema de que somos el pueblo mismo, uniformados trabajando por su propio beneficio a través del Distrito Naval Caribe en el marco de las leyes y misiones establecidas en la Constitución Política de la República de Nicaragua, informa que se mantiene monitoreando un fenómeno meteorológico, el cual podría evolucionar a depresión tropical número 13, la cual se encuentra en las coordenadas latitud 11 grados 24 minutos doble cero segundos al norte, longitud 067 grados doble cero minutos doble cero segundos al oeste, a 55 millas náuticas al norte de Venezuela y a 981 millas náuticas al este de la ciudad de Bluefields, región autónoma de la costa Caribe Sur, desplazándose hacia el oeste produciendo lluvias y tormentas que afectará el mar caribe nicaragüense. Por lo antes mencionado, se le comunica a los propietarios de embarcaciones menores, turismo y capitanes de medios de transporte marítimo, que las capitanías de los puertos de Bluefields, el Bluff, Corn Island y Puerto Cabezas, así como los puestos de control de embarcaciones y puestos de tropas navales, no emitirán zarpes a las embarcaciones que tengan como destino mar abierto, bancos de pesca y comunidades costeras, islas o callos adyacentes del 7 al 10 de octubre del 2022. Se recomienda a las embarcaciones que ya se encuentran en labores de pesca tomar todas las medidas de seguridad y de ser necesario trasladarse a puerto seguro, esto con el fin de evitar hechos que lamentar. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Dado en el estado mayor del distrito naval caribe, a los seis días del mes de octubre del año 2022, distrito naval caribe. En crónica TN8, Selena Cruz.